Esta es la fotografía que tomó mi primo, Daniel Escoco. Aquí ya lo vemos más claro. No solo podemos mostrar la respuesta del laboratorio porque había mucha luz. Aquí podemos distribuir la luz de las lámparas del techo. Entiendo que producen cuando las tengo. La luz es un fenómeno ondulatorio, tenemos luz que sale de la lámpara del proyector, viene ondulando y tenemos aquí más luz blanca que viene ondulando. Y entonces vimos que cuando se juntan muchas ondas, algunas se pueden sumar y otras, cuando una va subiendo y otra va bajando, ¿qué sucede? Si intervienen, si también se suman, pero más uno o menos uno me da cero. Es recortando el... También lo que se puede observar en los trampolines. A veces, no sé si a ustedes les pasó, o han visto que ellos están en el trampolín y de repente caen y se caen ahí. ¿Por qué? Porque ya no coincidió el ascenso y descenso o la ondulación estacionaria del trampolín con el ascenso y descenso de la persona, del niño. O sea, ahí hubo un... Si hay interferencia, se quedan las primadas. Bueno, pito la interferencia de la luz y el sarón, de las lámparas de techo, y vemos aquí el arcoíris principal y el arcoíris secundario. ¿Qué nos observan? Bueno, observamos los colores. Si vamos de abajo hacia arriba, veríamos el azul, el violeta que se alcanza a ver. Luego azul, verde, amarillo, anabrajado, rojo. Luego una franja donde aparentemente no se verían. Y luego veremos rojo, anabrajado, verde, azul y violeta. Y de hecho le llaman arcoíris, porque casi lo vemos como un arco, como un semicírculo. Sin embargo, sin embargo, ese semicírculo no es tal. Lo que pasa es que estamos viendo en concreto, es como si yo me paro aquí. Ahí está, el arcoíris, se ve un arco. Pero si quito todos los obstáculos, lo que estoy viendo es un círculo. Estoy viendo un círculo. Ese círculo se forma por dos motivos. El primero es por la refracción. ¿Qué era la refracción, dijimos? La desviación de la luz. O de las ondas, porque también pasa con el sonido. ¿En qué condiciones? ¿Es por rebote? No, es porque pasa de un medio. Esto es un esquema de lo que sucede en lo que se llama un espejismo. Es curioso, se llama espejismo, pero no se debe a tener una nueva reflexión, como en los espejos. Se llama espejismo, no sé por qué, pero en realidad debemos llamarle reflectismo, o refractismo. Es una periódica, sigamos diciendo espejismo, que es una ilusión en el sentido de que no es algo real. Ya que se debe a que la luz se desvía porque pasa de un medio, de una densidad, aire frío, por ejemplo, a aire caliente. No sé si les ha pasado cuando han viajado por una carretera a mediodía, en un día soleado, caluroso, que se ve la carretera como que se hace así, como que reverbería, dice la gente. ¿Eso qué se debe? También pasa, aunque no vaya con una carretera, en un día caluroso, la ciudad de México me decía que iba a ser día caluroso, o eso tiene de sol. Bueno, pasa que anoche llovió, y en verano, cuando lleguen las noches, al día siguiente hace calor, decimos de los mil demonios. Entonces yo espero que este roja, que va a pasar. Y no, bueno, pero también vienen preparados para el frío. No, así se lo debo decir porque viene así. Está la luz del sol calentando la superficie de los carros, el cofre o el techo. A veces se siente calor del motor que calienta el cofre. Y uno ve así que la luz hace así. Reverbería. ¿A qué se debe? A que el aire, como esa superficie se caliente, la energía térmica pasa de, por radiación, pasa de la superficie al gas que está encima, al aire, y lo calienta. Le pasa energía cinética, según las moléculas, se separan más, disminuye la densidad. El aire caliente es menos denso que el aire frío. Entonces cuando la luz pasa del medio de alta densidad al de baja densidad, en lugar de seguirse el derecho y reflejar aquí, por ejemplo, si yo veo algo aquí, si yo quisiera ver este mundo que posteriormente no lo voy a ver. ¿Por qué la luz que lo iluminaría para que debemos reflejar a mis ojos y lo viera? Se ha desviado. Por eso incluso a veces, cuando ve el ejemplo de las carreteras o de un campo o de un desierto, es más se ha nacido, a veces sucede también cuando está uno en la playa, en un día caluroso y muy soleado, donde incluso el agua del océano puede estar caliente, y al evaporarse, cambia la densidad de la desinfección del aire, se acana la superficie del agua, y provoca el nuevo fenómeno. Eso hace que cuando uno tiene el del horizonte, no lo pueda ver. Se ve una franja, no se ve la línea del horizonte tradicional, que estamos casi sin placer. De hecho, es difícil que tengamos experiencia nosotros, habiendo vivido toda la vida en México, y si no hemos tenido la oportunidad de ir más al norte, mucho más al sur, incluso atravesar el Ecuador y llegar más al sur, o más al sur posible, o más al sur posible, sucede lo mismo que va al revés. El aire cerca del suelo, por ejemplo en el océano, está tan frío, que está más denso que el aire por encima. Finalmente, el fenómeno es el mismo, la luz se retrata, se desvía, porque pasa de un medio de una silla, a otro medio de otra densidad. Y tampoco se ve el horizonte. Cuando está uno en el clima opuesto, ¿cómo se dice? El encamite. Y dato histórico, quizá esa fue una verdadera causa del accidente hace 101 años, el 14 de abril. Si recuerdan que el 14 de abril de 1912, yo no había elegido eso. Yo tampoco, pero lo he leído. Es más, no sepan las películas ya. En la última sala de la niña. Parece que el vigía, que era un vigía experto de la línea naviera, que operaba en barco, no era novato, había recorrido esa ruta muchas veces. Parece que no alcanzó a ver los aís a la distancia. No solamente porque era de noche, era una noche bastante luminosa. Estaba bastante estrellada, había suficiente luz. Pero no alcanzó a ver, no alcanzó a ver muy lejos precisamente por el fenómeno de refracción en el agua fin, o en el aire fin. Otra fe, sí, una tragedia. Y entonces, la refracción de la luz, entenderla, y las consecuencias que pueden ver en nuestra vida es muy importante. Entonces, eso finalmente es lo que provoca el paso de la luz de un medio de una densidad, del aire, por ejemplo, a otro medio de otra densidad. Ah, bueno, fíjense aquí estoy, aquí tengo luz azul, tiene algo de blanco, porque veo varios colores. Si me paso la luz blanca, ¿se fijan? El azul, ¿el azul es un color? ¿El blanco es un color? No. La refracción me permite, cuando se haga luz, ver sus componentes. La luz blanca, tiene seis componentes. La luz azul, solamente tiene un componente. Vamos a ver si parece alguna otra imagen que pueda presentar, para ir entendiendo cómo es la luz. Aquí vemos, por ejemplo, la luz más completa, ¿no? Aquí es un poco de traspasaje, de ahí está otra vez el círculo, ¿no? Esto es refracción y esto es reflexión. Está la luz, el arcoí, se refleja en la superficie del agua, de ese lago, y después lo vemos como un círculo. Ahí deberíamos ver un círculo. Recuerden que podemos ver ilusión de diferentes tipos. Aquí estamos viendo también la refracción. Por eso ya lo vemos en las pompas de jabón de arcoíris. Porque pasa la luz del aire al líquido que forma la superficie de la pompa de jabón. Y luego, pasa otra vez al aire hacia nuestros ojos. Y es por eso que vemos la luz refractada. Ahí está para ver la parte del arcoíris. Aquí ya no es algo más completo, ¿no? Pues resulta que el arcoíris no es tal. El arcoíris no es un arco. Lo que alcanzamos a ver es casi siempre cuando mucho la mitad de lo que se le hagan es un arcoíris. Porque la luz al pasar de una fuente cualquiera de un que se llama el mismo momento está aquí en sol. por la fuente de luz puede ser una lámpara que se llama el sol. ¿Te acuerdas? Sol, sol, es, y lo calientan 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 la luz viene a través del espacio de Dios en el aeronáutico. Acá está la tierra y hay una persona puede ser Noé le dio el arcoíris Bueno Y ya veis que llovió se juntó la tierra y seguía lloviendo y llovía y llovía como hacía la canción y había gotas de agua gotas de agua cayendo ¿Qué forma tienen las gotas de agua? ¿Qué forma tienen las gotas de agua? ¿Si las han visto? ¿Qué forma tienen? ¿O se han ido con la cinta? como la mayoría como la mayoría cuando necesito las imágenes no las encuentro creo que la cambié de lugar y entonces sí, la cambié de lugar bueno acá es siempre la gente dibuja las gotas de agua las dibujan así no las gotas de agua son histéricas pero como siempre las vemos en el grifo cuando está goteando resulta que por ejemplo o en la orilla de la botella o de la etera o como si esto fuera la la botella vemos vemos la gota tiene aparentemente esa forma pero eso se debe a otro fenómeno que vamos a ver más adelante las gotas de agua cuando están cayendo tienden a ser estrellas y el mejor ejemplo de cuál es la forma del agua de una gota de agua es busquen en el web internet imágenes de fotografías de astronautas jugando con agua en una nave espacial en una estación espacial y vean cuál es la forma de las gotas de agua que se forman que se producen o se forman ahí a Irán son histéricas eso hace que cuando viene la luz del sol al pasar no aquí dice el espacio aquí dice el espacio aquí está la atmósfera 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 y pasa a la atmósfera ¿qué le pasa? viene en el revés del espacio que está prácticamente vacío ¿cuál es la densidad en el espacio? casi ciego y llega no será ¿qué le sucede a un haz de luz que venga del sol? pues se desvía ¿qué le pasa a que sufre? refracción de hecho ¿por qué la atmósfera es rojo? decimos que el sol es una estrella blanca blanca emite luz blanca y por eso es que sabemos que la luz blanca tiene estos colores ¿bien? cuando vemos al mediodía la luz vemos a ver la vemos blanca ¿por qué incluso cuando tomamos fotos en la tarde con los amigos o de la novia o de la novia ¿por qué salen rojizas las fotos? ¿por qué se ve rojizo en el atardecer? ¿por qué será? porque la luz está siendo despertada cuando el sol está ya aquí al atardecer bueno al atardecer sería agua en la tierra a la tierra vamos a poner el sol acá tiene la luz por supuesto cuando está aquí en esta parte es donde la el grosor de la atmósfera vamos a poner la atmósfera no es lo mismo que dejan el sol por allá a que dejan el sol por acá y analicen la atmósfera de manera perpendicular a la circunferencia de la tierra de la circunferencia de la atmósfera misma aquí el ángulo es diferente a la atmósfera ¿qué sucede? pues que se desvía de manera diferente ya lo vimos en la clase pasada entonces la luz viene por el espacio se retracta en la atmósfera por eso es que en la tarde se ve rojo el cielo igual que en el amanecer porque está pasando está entrando la luz con un ángulo diferente a la atmósfera se está retractando se está descompaneando y vemos de hecho en la tarde como vemos rojo luego anaranjado o al revés pero lo vemos amarillo anaranjado rojo y luego ya no vemos prendemos la luz y a la amanecer es al revés también ¿bien? por lo mismo simplemente la diferencia de ángulo en el que insigue la luz del sol a través de la atmósfera de hecho estamos hablando del arcoiris viene la luz en su polespacio y la luz se retrata refracción y si está lloviendo las gotas son esféricas ¿qué pasa cuando la gota cuando la luz llega a la gota? pues se retrata pero acá tenemos una superficie ¿qué sucede? se refleja se refleja se vuelve a regrantar y entonces llega al ojito de Noé dependiendo dependiendo de la luz del ángulo con el que se retrata al pasar uno y otro porque es diferente ya lo vimos va a ser la posición de la fuerza y debido a esta que ya no voy a poner bien el diagrama de hecho esto lo estudió Newton y lo dedujo Newton está en su tratado de óptica ahí está directamente dibujado los ángulos y la posición en la que están separados los colores por la refracción y reflexión dentro de la gota de la luz y del sol y el arco iris de hecho el ángulo respecto al horizontal con el que lo vamos a ver siempre es un ángulo de aproximadamente aproximadamente 70 más 42 grados 42 a 43 grados nunca busquen el arco iris arriba a 90 grados nunca lo busquen abajo a 0 o 180 grados porque no lo van a ver el arco iris si lo vemos en las imágenes el arco iris Gracias.